Cuando Benjamín Molina de tan solo 16 años comenzó una relación con una mujer 10 años mayor, nunca pensó que su vida terminaría en manos de esta chica, quien lo manipuló y lo utilizó para realizar actos horribles. Y al final, cuando él decidió terminar este vínculo, ella no lo soportó. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que sepas todos los detalles de esta historia que conmocionó a toda Argentina. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Benjamín Molina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Benjamín Molina nació el 18 de enero de 2008 en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y era un joven entusiasta de las motos, los caballos y el fútbol, con una especial devoción por el club Boca Juniors. Su pasión era evidente en las redes sociales, donde compartía imágenes vistiendo las camisetas del equipo, así como también de la selección de Argentina, y otras sobre su motocicleta o montando a caballo, actividades que como ya dijimos disfrutaba profundamente. A pesar de la aparente vitalidad que Benjamín mostraba a los demás, era un joven introvertido, a quien se le dificultaba mucho expresar sus problemas o abrirse a los demás. Sin embargo, desde el comienzo fue sincero con su familia sobre un aspecto de su realidad que lo marcó profundamente, la relación que tenía con una mujer una década mayor que él. Esta mujer era Luján Rigoni, nacida en 1997, quien en 2022 fue madre. No había tenido a su hija con Benjamín, aunque se estima que la relación entre ambos se formalizó al menos en ese año. Lamentablemente no fue una relación bonita, sino que desde el inicio estuvo llena de conflictos. Y las publicaciones en los perfiles de internet individuales de cada uno reflejaban esta inestabilidad. Un ejemplo muy mencionado por la prensa nacional cuando se habló de este caso fue que la mujer escribió una felicitación de cumpleaños para el adolescente, quien en enero de 2024 cumplió 16 años. En este texto Luján le agradeció por estar a su lado en los buenos y malos momentos, aunque también reconoció que tenían diferencias. Finalmente acompañó la publicación con varias fotos que mostraban momentos de su relación, incluyendo una en la cual estaban ambos junto a la hija de ella. Por su parte Jessica Caravaggio, la madre de Benjamín, dejó un comentario en esta publicación, mediante el cual expresaba su amor y las felicitaciones a su hijo. En lugar de recibir una respuesta del joven, lo que obtuvo fue un agradecimiento breve y vacío por parte de Luján. Poco tiempo después de su cumpleaños, Benjamín dejó entrever, aunque de manera muy superficial, el tormento que estaba experimentando a manos de su novia. En una de sus publicaciones más recientes sugirió que no valía la pena intentar arreglar las relaciones con las personas que no valen la pena el esfuerzo, resaltando que quería pasar el 2024 rodeado de personas que lo amaran, quienes realmente habían estado allí para él en sus momentos más difíciles. La interpretación del público así como de los medios de comunicación que reportaron el caso era que estas palabras podían haber sido una señal del deterioro de su relación con Luján, la cual parecía finalmente estar encaminada hacia un trágico desenlace. El punto de quiebre llegó un 23 de marzo de 2024, un día sábado, en la localidad bonaerense de Bernal, en Quilmes. El padre del joven Matías Molina se encontraba a tan solo unos metros de lo que se convirtió en una escena del crimen. Y es que Matías, el padre de Benjamín, quien recién había terminado una entrega como parte de su trabajo de transportista, le entregó dinero a unos vendedores que lo habían contratado, cuando comenzó a escuchar unos gritos provenientes del interior de la vivienda que tenía al lado, donde justamente vivía la familia de Luján. Unos instantes después el sonido de una botella rompiéndose lo alertó de que algo terrible estaba sucediendo y en la primera persona que pensó fue en su hijo. Temiendo lo peor, entró apresuradamente al domicilio para encontrar a Benjamín tirado en el suelo con una herida de gravedad en su cuello. Desesperado, lo levantó en brazos y lo llevó inmediatamente en su vehículo al hospital más cercano. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, Benjamín perdió la vida pocos minutos después de haber llegado al centro de salud, antes de que los médicos pudieran hacer algo para salvarlo. De inmediato se enviaron alertas a las autoridades para que comenzaran a investigar el crimen, teniendo como única sospechosa a Luján, cuyo paradero en ese momento era desconocido. Matías aseguró que la mujer había huido justo cuando él entró en la vivienda. Pronto se desplegó un operativo policial para encontrarla y los detectives comenzaron a recopilar toda la evidencia. Gracias al reporte forense se conoce que Benjamín falleció debido a un shock hipovolémico, este provocado por el corte profundo que tenía en el cuello, el cual le causó una pérdida de sangre fatal. En el lugar del crimen los funcionarios encontraron una botella de vidrio rota, que fue enviada a un laboratorio forense para ser analizada. Si bien hasta el momento en el que se realizó esta investigación todavía no se conocían los resultados, dicha prueba junto con los testimonios de personas cercanas a Benjamín, permitió a las autoridades formar una hipótesis sobre lo ocurrido. Según lo que pudo reconstruir la policía, el conflicto se originó en medio de una acalorada discusión entre la pareja, evidentemente en la casa de ella, que fue donde sucedió todo. En un momento de furia Luján rompió contra alguna superficie el objeto de vidrio y utilizando un fragmento realizó un corte en el cuello de Benjamín. Luego huyó de la escena, aunque esta conjetura no varía mucho con la información que ya había sido revelada, le añadió un poco de contexto a cómo se cometió el crimen. Es así como el 25 de marzo, tres días después de que le quitara la vida a Benjamín, inicialmente Luján fue detenida, luego de realizar el allanamiento a distintas residencias. Una vez confirmada su identidad, los agentes la trasladaron a la comisaría sexta de su localidad, donde para septiembre de 2024, que es cuando estamos realizando esta investigación, ella todavía sigue arrestada bajo los cargos de homicidio agravado por media relación de pareja. Y la reacción de la familia de Benjamín no se hizo esperar. La publicación de cumpleaños que había sido subida a redes sociales dos meses antes se llenó de comentarios agresivos, de familiares y amigos del joven, así como también de personas que no lo conocían, pero estaban indignadas por lo que había sucedido. En medio de la indignación y el dolor, los allegados despidieron al joven en redes sociales, lamentando su pérdida y pidiendo justicia. Por otro lado, Jessica, su madre, utilizó su perfil personal para pedir ayuda en la búsqueda de la justicia por el fallecimiento de su hijo. Y es que en declaraciones a distintos medios de comunicación, la mujer reveló que Benjamín y Luján habían terminado su relación hacía poco tiempo, pero ella no aceptaba la nueva realidad. Explicó que esto la llevó a cometer incluso más actos de violencia en contra de él. Con frecuencia, aún después de esta separación, Benjamín sufría agresiones físicas diarias por parte de la mujer. La situación era tan grave que la mayoría del tiempo él se veía obligado a esconderse dentro de su propia casa para evitar este maltrato. Además, afirmó que Luján utilizaba a Benjamín para cometer robos y que él no era la única víctima. Comendó que ella tenía a otros menores de edad bajo su control para el mismo fin, aunque no proporcionó una cifra exacta ni tampoco los nombres. Al ser cuestionada del por qué su hijo participaba en actividades delictivas, la mujer explicó que si bien él quería salir de ese mundo, tanto Luján como su familia lo amenazaban. Agregó que eran los tíos y los hermanos de Luján quienes se quedaban con los vehículos y dispositivos que Benjamín robaba. Estaba de cómplice la abuela, la madre, los tíos, los familiares. Nadie se metió, nadie trató de defenderlo, nada. Matías corroboró estas afirmaciones, señalando que la familia Rigoni ya tenía antecedentes por crímenes violentos, un historial que según la policía se remontaba hasta 2014. La policía de la zona no sabe que esto pasa. Sí, pero no sé nada. Por último, la pareja mencionó que una vecina, quien había sido testigo de los hechos, decidió a último momento no declarar, ya que temía por su vida. La mujer dijo que había recibido amenazas por parte de Luján y su familia, a quienes describieron como un grupo criminal muy establecido en la zona. Hasta el momento los detalles precisos sobre la razón por la que discutieron Benjamín y Luján siguen siendo un misterio. Tampoco se ha revelado públicamente cuáles eran las circunstancias exactas de los últimos momentos de vida del joven, y las autoridades no han confirmado oficialmente si había sufrido otros episodios de violencia previos a su relación. La familia de Benjamín está a la espera de todos estos detalles, porque ellos están seguros de la historia de su hijo, y quieren que a Luján se le juzgue por ser una mujer manipuladora y violenta. Todo lo que se sabe en relación a esto fue dicho por los seres queridos de Benjamín, así que se está esperando una confirmación y también que se inicie ya un proceso legal en contra de Luján. Pero a finalizar vamos a regresar al día 25 de marzo, día en el que también se llevó a cabo una movilización que comenzó en la casa de Benjamín y terminó en el lugar de los hechos. Durante su recorrido la comunidad expresó un gran dolor e indignación por lo sucedido, e hicieron un llamado para detener la violencia en el barrio. El caso de Benjamín deja un rastro de dolor y muchas preguntas que todavía no tienen respuestas. Su historia es un recordatorio doloroso de los peligros latentes de las relaciones abusivas y de la profunda necesidad de cambio para poder romper los ciclos de violencia. Los allegados del joven ahora enfrentan un gran desafío, el de sanar. Mientras tanto el proceso judicial continúa su curso con la esperanza de que se esclarezcan todos los detalles y se haga justicia. En medio de este dolor queda la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apoyar y proteger a quienes más lo necesitan, antes que el silencio y la indiferencia se conviertan en cómplices de tragedias como esta. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, como siempre decimos, se perdió la vida de un adolescente, un chico que apenas empezaba a vivir, porque una mujer decidió que ella tenía potestad sobre su vida y si no hacía lo que ella quería, se la podía quitar. Aquí hay muchos puntos importantes que tenemos que tocar, específicamente la diferencia de edad creo que es uno de los más importantes y no porque existan 10 años de diferencia, sino porque recordemos que este chico tenía 16 años y la mujer que le quitó la vida 26. Él era apenas un adolescente que empezaba a vivir, que no sabía bien ni siquiera dónde estaba parado y ella ya era una mujer hecha derecha que incluso tenía una hija. Así que esto es algo muy importante de ver, ellos no estaban en las mismas etapas de la vida. Podían haber tenido 30, 40 y estar en la misma etapa de su vida, pero es que con esas edades, con esa diferencia no se está en las mismas etapas, no se piensa de la misma forma y no se hacen las mismas cosas. Así que esto es muy importante ya que Luján tomó partido de esto, tomó una ventaja de esto de que Benjamín era un adolescente que no tenía claro qué quería en la vida, no tenía claras sus metas, no sabía qué hacer y de esta manera lo manipuló y al final pues todo terminó en algo terrible. Esperemos que ya pase hasta el último de sus días en la cárcel o bueno, como en Argentina no hay una prisión perpetua como tal, pero que sí sea declarada culpable y le den la pena de la prisión perpetua para que pasen muchos años en la cárcel porque realmente viendo sus actitudes es un peligro para toda la sociedad que esta persona esté libre. Ya veremos más adelante qué sucede, obviamente les traeremos toda la información y todas las actualizaciones. Si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo. En redes sociales también me pueden encontrar, aparezco como lesma vr y ahí subo contenido también casi todos los días. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.